Música 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 Nos vamos para Colocla Música Música Toda el mundo me ha querido, me debo estar con mi casa Toda la vida es tu vida, que no llegue a la vida Es solidaria, es solidaria Me dolias mucho, me dolias feliz Y a mí Son buenas calles sonriendo, levanto la mano y saludo cualquiera Varias personas creyendo que les saluda, no levanto la ría Son buenas calles sonriendo, levanto la mano y saludo cualquiera Varias personas creyendo que les saluda, no levanto la ría Y broma como está yo hombre, que sabroso, no es pajé Me tiene que ir a la tierra, que sabroso, no es pajé No es pajé, no es pajé O sea que yo me quito un mensaje, es mi amigo Música 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 Música